Porque es muy común que asesinos como este hombre, la familia los respalda. Recuerdan a Isela como una joven madre trabajadora. La misma fue víctima de maltrato reiteradamente y terminó muriendo a manos de su concubino. Nosotros no nos vamos a quedar así, queremos justicia. ¿Hasta cuándo van a estar así? Ya hay por demás, igual les mete adentro y salen, entran esos asesinos. ¿Hasta cuándo? Que hagan algo las autoridades, pedimos que hagan algo esas autoridades. Este domingo su cuerpo recibió cristiana sepultura en el cementerio general. Familiares y amigos demandaron justicia. La mujer dejó dos niños en la orfandad. Bueno, yo más que todo estoy violando por la salud, por la vida de mis sobrinos. Que ellos son totalmente, ellos los afectados. Porque no tienen padre, no tienen madre. Están quedando huérfanos a tutela de mi tía. Se ha dispuesto la detención preventiva del ciudadano. El presunto agresor y feminicida de Isela fue enviado preventivamente al penal de máxima seguridad de Chonchocoro. El Ministerio Público habría fundamentado y demostrado los indicios suficientes para aprobar la autoría en este nuevo caso de feminicidio. Tuvieron una relación afectiva y sentimental aproximadamente entre dos años y medio o tres años atrás. Por eso es que también hay elementos suficientes para atribuirle el tipo penal de feminicidio de acuerdo a los antecedentes y al hecho que se esté investigando. En audiencia cautelar, la Fiscalía solicitó la aplicación del procedimiento inmediato. Solicitó que fue rechazada y se apeló la misma. Se ha apelado la decisión por parte del Ministerio Público. Teniendo en cuenta también que hay dos menores de edad y dos adultos mayores. Que la intención del Ministerio Público no es revictimizar durante la etapa preparatoria. Gracias.